Todo comienza con Mordecai y Rick y ansiosos por probar la Magnificarne, la mejor hamburguesa del mundo, una preparación única que solo la hacen cada 100 años. Desafortunadamente todo se complica cuando Benson les informa que no les permitirá comprarlas hasta que terminen su trabajo pendiente de la semana pasada. Es así que intentan escabullírsele para no perder la oportunidad de probarlas, pero una y otra vez son detenidos por Benson y puestos nuevamente a trabajar. En eso, mientras limpiaban el garage de skips, encuentran una vieja máquina de papaleta para hacer hologramas hiperrealistas, los cuales utilizan para distraer a Benson y poder ordenar sus hamburguesas. Antes de que puedan probarlas los hologramas se las quitan, comenzando una épica batalla. Al final, pese a la paliza que les estaban dando sus copias, logran descubrir su debilidad y los destruyen en pedazos utilizando piedras. Pero lamentablemente Benson se les había adelantado, devorando el solo ambas hamburguesas.